Propondrán que por ley en Quintenarró se construyan casas con características físicas favorables para personas con capacidades diferentes, según informó el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos en la 13ª Legislatura del Estado. La propuesta de reforma argumenta que el 1% del total de las casas que desarrollen los constructores en la entidad se deberán edificar con los espacios y editamentos necesarios para que una persona con alguna discapacidad pueda tener la movilidad idónea dentro de estas viviendas al mismo precio que las otras. Esto si se modifica la ley de fraccionamientos de casas exclusivas para ese sector poblacional vulnerable. Va a obligar a todos los desarrolladores en Quintenarró a que por ley el 1% del proyecto de vivienda y de fraccionamiento que ellos quieran desarrollar en cualquier municipio de Quintenarró tenga la oferta de una casa exclusiva y diseñada para gente para discapacitados, gente con carros, con dificultad de movilidad. En la iniciativa de decreto se plantean adicionar los artículos 57 bis, el 57 ter y el 57 cuarter a la ley de vivienda del Estado de Quintenarró, además de adicionar un cuarto párrafo al artículo 8 y al artículo 39 bis de la ley de fraccionamientos en la entidad. Pereira Escudero dijo estimar que en dos meses pueda estar vigente esta reforma de ser aprobada por el Congreso del Estado.